Tiene la palabra la diputada Jutrovic Carolina. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, creo que es importante recordar que este proyecto forma parte de la propuesta de campaña de nuestros candidatos en su momento a Presidente y Vicepresidente, Alberto y Cristina, por el Frente de Todos, cuando ya por septiembre de 2019, Alberto, como candidato, decía gobernar con las estadísticas desde Buenos Aires lleva a no mirar a la gente, sino sólo a las estadísticas. Con la consigna de fortalecer el federalismo, propuso la idea de las capitales alternas y ya como Presidente cumplió con ese compromiso y envió a principio de año este proyecto al Congreso. Creo que este proyecto propone la creación del Gabinete Federal y también el que 24 ciudades funcionen como capitales alternas, convirtiéndose en sedes para las reuniones del Gabinete Nacional en las provincias y con la participación de los funcionarios locales, nacionales y las organizaciones de la sociedad civil, se analicen las problemáticas vinculadas a la realidad nacional y las específicas de cada provincia y con ese objeto identificar las necesidades de la comunidad y articular las políticas públicas adecuadas para su satisfacción. Como habitante del interior del país, considero que una verdadera descentralización sucede cuando un funcionario nacional sale de su escritorio aquí en la capital y acude al territorio donde están los problemas y esa es la mejor manera de conocer y dar respuestas. Y por supuesto que celebramos que el Presidente comparta esa mirada. La creación del programa Gabinete Federal es también un reconocimiento a la identidad de cada provincia y obliga al gobierno a reunirse en lugares diferentes del territorio y creo que es un gesto simbólico, pero que también con el paso del tiempo se va a traducir en un fomento del desarrollo en todos esos territorios. Es bien claro al puntualizar las responsabilidades en cabeza, en este caso del Ministerio del Interior, para la elaboración de esos planes de trabajo en las reuniones, al fijar un cronograma de reuniones que sean cada 30 días, como decía el mismo informante, y en mantener un nivel de informes mensuales sistemáticos que va a revisar el Jefe de Gabinete para analizar obviamente los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren necesarias para su implementación y particularmente que eso se vea traducido en la asignación de recursos en el presupuesto nacional. Como representante del pueblo de la provincia más joven y al mismo tiempo la más alejada de la Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede del gobierno central y de los organismos nacionales, valoramos que este proyecto sea un paso más hacia el federalismo real. En el caso de mi provincia, de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, la ciudad elegida como capital alterna es Río Grande, que ya cuenta con una distinción como capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas, que fue otorgada por este mismo Parlamento en el año 2013, y ha generado y ha recibido esta designación con gran esperanza, con muchas expectativas. Toda su comunidad ha sentido un gran entusiasmo por transformarse en la capital alterna de Tierra del Fuego. Así que con estas palabras digo que comprometo mi voto afirmativo para la aprobación de este proyecto y le agradezco el tiempo, señor Presidente. Gracias, diputada.